Bueno amigos, buenas. Bueno, vamos con este vinazo que probamos en su añada 2008, hace bastante tiempo, allá por 2017 creo o así, y nos encantó. Y recordé que tenía dos botellitas de esta añada 2010, se trata de un Vizcarra de la añada 2010. De las bodegas Vizcarra, una bodega de la denominación de origen de la Ribera del Duero, un vino elaborado con 100% tinta del país, el tempranillo de la zona, y con un 14,5% de alcohol. Un vino que en su día tuvo muy buenas puntuaciones en las guías y muy económico, un vino que nos costó en su día un poquito más de 12 euros. Leemos que en los años 80 José Manuel Vizcarra fue uno de los prioreros en realizar plantaciones de viña cuando todavía nadie apostaba por la zona de Ribera del Duero. En el 91, su hijo Juan Carlos decidió seguir sus pasos, elaborando vinos jóvenes y posteriormente vinos de guarda. Las nuevas instalaciones de bodegas Vizcarra datan de 2007 y se encuentran en Bambrilla de Castrejón, en Burgos, en pleno corazón de la Ribera del Duero. En ella se ha incorporado la más moderna tecnología para extraer la máxima elegancia y personalidad de los frutos procedentes de sus 35 hectáreas de viñedo. Vizcarra 2010, que también se conoce como Vizcarra 15 meses, es uno de los vinos con mejor relación calidad-precio del mercado. Realmente, otros tintos ribereños del mismo corte, con calificaciones en las guías similares, le duplican el precio o incluso lo triplican. Se elabora con tinta fina de cepas de más de 20 años, seleccionadas en el viñedo y más tarde en bodega, en mesa de selección. La uva, una vez despalillada y tras la fermentación, el vino realiza la maloláctica en barricas de roble americano. Y se cría un mínimo de 15 meses en barricas de roble francés y americano. El aerólogo, como decíamos, fue Juan Carlos Vizcarra Ramos. Y bueno, vamos a ver qué nos depara. Repito que el año 2008 nos sorprendió muy gratamente. Y vamos a ver este 2010, un vino ya, pues, ojo, tiene, pues eso, 14 años, ¿eh? Ya es, no es un viejuno, pero vamos, va camino de, ¿eh? Tenemos otra botella, a ver si está aguantado bien, para ver cuánto abriremos la siguiente. A la hora de abrirlo, como soy muy torpe, pues pensaba que iba a salir bien el corcho, pero estaba, al final estaba como un poco seco y, bueno, se nos ha partido. Luego hemos hecho alguna virguería, pero bueno, al final lo hemos sacado sin problemas. Pero, pues eso, un corcho muy, muy compacto realmente, pero que en este caso, pues bueno, manitas de, manitas torpes, pues pasa lo que pasa, ¿eh? En fin, accidentes de esto suelen pasar continuamente. Eh, botella abierta, eh, hace 45 minutos, sí, 45 minutos, y, bueno, lo mismo, la metemos a la nevera, la sacamos, en este caso tenemos la, 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 la temperatura a 17 grados para su valoración, ¿eh? Así que vamos, vamos con él. En cuanto al color, pues bueno, es un rojo picota de capa alta, mantiene muy bien la intensidad, ¿eh? Con un ribete, pues en tonalidades, eh, entre rubí y teja, ¿eh? Ya tiene una cierta, eh, por eso, cierta, una cierta tonalidad ocre amarronada, ¿eh? Y en cuanto a la lágrima, vamos a ver. Vamos, otro, otro liacacito. Pues sí, apreciamos una, una lágrima, en este caso es bastante abundante, ¿eh? De un grosor medio, eh, muy, muy, muy larga, además, y, 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 bueno, y transparente, ¿eh? Bien, la verdad que para tener 15 años, la opacidad que tiene, la intensidad es, es, es cañera, tiene una capa muy alta, eh, yo le pondría, bueno, no sé, por lo menos un 94 en color, me parece espectacular que mantenga esa, esa intensidad. Vayamos con la fase olfativa. Guau, fantástico, amigos, tienen un pelotazo así de, 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 de fruta compotada, eh, mezclado con unas notas tostaditas de las barricas, eh, eh, una, una amálgama maravillosa, ¿no? Tiene una, una pegada así, una intensidad copaparada brutal. Bueno, vamos a agitarlo un poquito. También hay alguna, alguna nota balsámica, estamos percibiendo, eh, hay como un poquito de, de, de eucalipto mentolado, eh, junto con alguna nota gracia, percibimos un poquito como de, como de laurel, eh, notas especiadas, hay, 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 hay clavo, en este caso encontramos también un puntito como, como vainillado, incluso algo de, de, de pimienta negra también, diría yo, eh. Una pasada nariz, la verdad que es brutal, además una intensidad media-alta, eh. Incluso una, una ligera mineralidad, ¿no? Estoy apreciando, me recuerda un poquito como, como la tinta china, eh. También hay algo de, algo de regaliz, eh, se percibe y, y por supuesto, pues como decíamos, ¿no? Unos tostados, pues bastante intensos, ¿no? Una, una barrica que, que está, pues, muy, muy presente, eh. Muy rico el nariz, realmente me, 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 me ha encantado y, y parece mentira que tenga 15 años, la, la intensidad, la fuerza que tiene, maravilloso. Yo creo que sí que podrá, podrá aguantar más tiempo, ahora lo veremos en boca, eh. Eh, ¿qué le pondría, pues no sé, pues por lo menos un, un 93, por lo menos en nariz le pongo, eh, 93. Y vayamos con la fase gustativa. ¡Mmm! ¡Guau! Amigos, qué vinazo. Y ojo, es un vino intenso, eh, con el tanino todavía, pues bastante presente, eh, tiene una, una cierta extringencia al vino. Eh, ojo, no está, no está, no está verde para nada, pero vamos, quiero decir que con la acidez que tienen esos taninos, el vino va a poder mantenerse tranquilamente, eh. Yo creo que, no sé si está en fase ascendente o está en subclimas, pero probablemente, bueno, el vino va a aguantar seguro, eh, con la acidez y los taninos que estamos percibiendo en, en, en boca. Sensacional, con una frutosidad tremenda en el, en el, en el paso por boca, ¿no? Y con esas compotas de, eh, en este caso yo percibo más fruta negra, ¿no? Y con compota como de mora, incluso algo de, de, de ciruela negra también. Vamos con la, con la segunda. ¡Mmm! ¡Guau! Un vino con muchísima personalidad, un Rivera de Duero, pero como, como la copa de un vino, amigos. Pues, con una, con, con un cuerpo, pues eso, una corpulencia brutal, eh, con el puntito alcohólico, pues, marcado, eh, hay una nota de, 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 de guinda, de guinda al licor, claramente. Y, 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 y eso, con, con esos tostados tan, 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 tan elegantes y tan, tan intensos a la vez, ¿no? Que, 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 que le, que le dan un, un plus, ¿no? Un plus, un plus especial con el tanino ese pietre, ¿no? También. Brutal, amigos, brutal. Voy a dar la penúltima, lo estoy disfrutando como un eno. Tremendo, Rivera de Duero, cariño. Cariño, digo yo. Amigos. Ah, mmm, wow. Sin duda, un vino que puede evolucionar, se puede, se puede amansar, equilibrar un poco más el, el, el tanino para que no, pero que parece mentira, ¿no? Que después de 15 años esté en el, en el estado en el que está, no me, me sorprende, pero muy, muy, realmente, con, con, con las notas esas de, algún fúngico estoy percibiendo ahora, en el posgusto también, un toquecito así que me recuerda como al níscalo o similares. Y también el puntito de, el puntito de, de, de chocolate negro, incluso algo de, de, de tabaco también, ¿no? Bueno, brutal, brutal a nivel, a nivel de, 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 órgano eléctico, ¿no? De sabores y de, y de sensaciones, ¿no? Es una, un vinazo, vamos, como la copa de un vino, me, 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 me ha llevado una gracísima sorpresa y le voy a dar, pues, un, un 94 en, 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 en boca porque creo que, 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 vamos, es un, repito, un vinazo, ¿eh? Me alegro muchísimo de cómo está aguantando y la otra botella, pues no sé, pero yo creo que dos añitos más le vamos a dar, por lo menos, ¿eh? Porque lo, 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 lo va a aguantar creo que sin ningún lugar a dudas, ¿eh? Por eso, amigos, Vizcarra 2010, totalmente recomendable, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.